...associación criminal. La misma estará por 15 días en la Comisaría de Mujeres. Decretan prisión para Ana Girala. Ocurrió frente mismo al puesto policial número 16 de Aguarón, Yurú, ubicado en la ruta Pirayú-Paraguari. Por un aparente conflicto de tierras, un hombre asesinó a su sobrino. En la Casa Blanca expresó este martes que habrá probablemente muchas muertes después de que una explosión destruyó una gran represa en Ucrania, pero agregó que aún carece de evidencia concreta para decir quién estuvo detrás del acto. Es represa ucraniana. Estudian identificar a responsables. El Atlético Paranaense recibirá desde las 18 horas a Libertad, en partido por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Guma irá por la victoria en Brasil. Buenas tardes, arrancamos el noticiero central aquí por Canal 9 Noticias. Y estábamos hablando con Rolando en el momento del cierre del tarjeto de Noticias Mercedes y hablábamos de Ana Girala, de la señora, la esposa del coronel Veloto. Alba. Alba. Y nos olvidamos de hablar de Ericko Galeano, cuyos abogados volvieron a presentar chicana sobre chicana, para dilatar mucho más todavía. Evidentemente el juramento es el objetivo. Es el objetivo. Sí. Totalmente. Sí mismo. Eso vamos a estar desarrollando también y por supuesto vamos a ampliar más detalles acerca de lo que resolvió la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con relación a esta mega licitación del Instituto de Previsión Social. ¿No vamos a los datos del tiempo? Asimismo, vamos a compartir las imágenes. Así está la ciudad en este momento, sobre todo en la zona de la costanera José Asunción Flores, el cielo completamente despejado. Hermoso día martes. Temperatura de 26 grados, 4, humedad del 62%. Tenemos viento del nor-noreste a 15 kilómetros en la hora. Esta noche la temperatura entre 19 y 24 grados, una noche fresca cálida, con el cielo mayormente despejado. En los próximos días, porque según el pronóstico extendido, vamos a tener días preciosos, muy parecidos al de hoy, sin precipitaciones, por lo menos hasta el viernes. Mañana y jueves, mínima de 16 grados, máxima de 27, 28 grados, con el cielo parcialmente despejado y viento del noreste. Para el viernes, mínima de 18, máxima de 29 grados. Va subiendo la temperatura máxima. Día cálido a caluroso, inclusive el del sábado, entramos al fin de semana con una mínima de 20, una máxima de 30 grados, pero con precipitaciones. Estas lluvias van a cambiar radicalmente el estado del tiempo a partir del domingo, con un brusco descenso en la temperatura y continuarían las precipitaciones el día domingo. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra, 7.220 guaraníes en la venta, 7.280. El euro en la compra, 8.200 en la venta, 8.400. El peso argentino se mantiene en la compra y en la venta, 14 guaraníes y 17 guaraníes respectivamente. El real se mantiene en la compra, 1.390 y en la venta, 1.450. Y reiterar esta información, finalmente el juez Humberto, Otasú decidió suspender la mega licitación del Instituto de Previsión Social para la contratación por el lapso de 10 años de una empresa que se dedique a lavado y planchado las prendas hospitalarias por un total de 67 millones de dólares. La suspensión no está de más recordar que se dio luego después de que el Instituto de Previsión Social haya contestado a este recurso de amparo presentado por el Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social. Entre otras cosas, ¿cuáles son los puntos que le parecieron incongruentes, incoherentes al magistrado? Por ejemplo, el IPS decía que las máquinas están obsoletas, que deben ser renovadas. Pero el otro apartado decía que esas mismas máquinas iban a instalarse en otras lavanderías también en hospitales del Instituto de Previsión Social. Iban a reutilizarlas. Iban a reutilizarlas. Y el aspecto menos convincente es para el juez de dónde saldrán los recursos para pagar a esta empresa que se encargaría del lavado y planchado por el plazo de 10 años. Y de todas maneras también se publicaron algunas fotos, no sé si tenemos en estas imágenes, de la lavandería que si bien el piso de este edificio, ya entrado en años, es un piso que denota cierto abandono. Las máquinas son ciertamente... Del 2016. Sí, eso te iba a decir, de la última década por lo menos, de acero inoxidable, de una capacidad enorme, de esas máquinas industriales en donde entra una cantidad importante de sábanas, batas y todo tipo de tejidos. Y si completamos, si ponemos a punto esas y completamos con el porcentaje que falta, podemos tener un sistema lavandería de última generación, que incluya mantenimiento y que incluya garantía de estas nuevas máquinas y la capacitación, eventualmente, si se necesita para el equipo de trabajo. Luego de analizar las documentaciones que fueron remitidas por el instituto acompañando la contestación, el juzgado observó cierta incongruencia o inconsistencia al momento de ejercer el descargo. En algunos puntos así muy relevantes podemos mencionar que se hacía referencia a que las máquinas lavarropas del instituto ya serían obsoletas o estarían ya bastante deterioradas. Posteriormente, en ese mismo informe, se hacen los... Estamos en comunicación con el director nacional de contrataciones públicas, con el señor Pablo Seitz, acerca de esta resolución. Y si podemos mostrar eso, Derlis, al aire ya la resolución tomada por la DNSP. La resolución número 1827 barra 23, que dispone y ordena la apertura de un procedimiento de investigación de oficio en el caso del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo se le va, señor Seitz? Buenas tardes. Aníbal Mercedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos por favor el alcance de esta resolución 1827. Bien, Aníbal, es importante recordar que este proceso de contratación de lavandería de textiles de IPS se encontraba hasta el día viernes en una etapa solamente de programación por parte del IPS dentro del sistema de compras públicas. Esto significa que el procedimiento todavía no contaba con un pliego de bases y condiciones con una fecha cierta de presentación de ofertas. Solamente teníamos información sobre el monto estimado y el nombre que se da al procedimiento. Desde el día viernes, en el que el IPS presentó la primera versión del pliego para su publicación, la Dirección de Contrataciones Públicas tuvo tres días y decían hoy día martes para realizar observaciones a ese pliego y eventualmente, si no había observaciones, publicarlo o eventualmente pedir la modificación del pliego al IPS. Hoy día, la DNCP cuenta con más de 20 observaciones a ese pliego y sumamos a esta situación la resolución judicial emergente del juicio de amparo que estuvieron hablando hace un momento, que ordena la suspensión del procedimiento hasta tanto la Dirección de Contrataciones Públicas de actividad al respecto. Sumando estos dos elementos, las observaciones de la misma Dirección de Contrataciones Públicas, la sentencia del juicio de amparo con el contenido del juicio de amparo, a lo que agregamos un tercer elemento, que son todas las publicaciones periodísticas principalmente emitidas durante la semana pasada, esto motiva a que la Dirección de Contrataciones Públicas inicie un proceso de investigación de oficio y también, en línea a lo ordenado por la sentencia o en la sentencia, suspenda el avance del proceso de contratación. No se puede retomar eventualmente, si es que no se encuentra ninguna irregularidad en el proceso, ¿se tiene que llamar a una nueva licitación? No, el proceso de investigación de oficio podría, yo le doy las posibilidades que da la ley, podría culminar con la convalidación del adoptado por la licitante, es decir, levantar el pulgar al IPS, como también indica la ley que puede concluir con la declaración de nulidad total o parcial y la orden de corregir total o parcialmente lo considerado irregular. Entonces, este proceso de investigación comienza el día de hoy, duraría entre 30 a 40 días aproximadamente, dependiendo de la cantidad de material probatorio que debe ser creado, de ser producido, mejor dicho, o eventualmente las actuaciones que ordena la Dirección de Contrataciones Públicas para llegar a la mejor conclusión. Ahora, director, de entre esas 20 observaciones que ustedes pudieron encontrar al pliego de bases y condiciones, ¿qué es lo que más le llama la atención? Hay muchas observaciones formales de contenido del pliego, de adecuación a la ley, hay observaciones referidas a la experiencia requerida, a la capacidad financiera, en razón a la cantidad de años que se pretende contratar, y por supuesto la Dirección de Contrataciones Públicas pondrá un hincapié especial en la investigación sobre el cumplimiento y la adecuación de esta licitación al principio de economía y eficiencia que debe primar en el ápito de las compras públicas. Esto significa que, así como al juzgado a cargo del doctor Humberto de Azul no les ha decidido la explicación del IPS respecto a por qué es necesario hacer este proceso de contratación, entonces el IPS tendrá que producir toda la información referida a por qué se llama a este procedimiento de contratación, por qué se contrata por 67 millones de dólares, por qué se contrata por X años, 10 años si mal no recuerdo, habiendo, como ustedes manifestaban hace un rato, una sala de máquinas con ese servicio, hoy día funcionando en un IPS. Entonces tendría que hacerse un análisis previo de planificación y objetivos trazados en estos contratos para verificar si realmente estudió debidamente el modelo de negocio del IPS antes de iniciar. ¿Ese pliego de bases y condiciones no pasa por su dirección, no es revisado por su dirección antes del llamado? Sí, justamente en esa revisión que comenzó el día viernes, culminado el día de hoy, que son tres días hábiles de plazo, ahí es donde surgen estas observaciones que estamos manifestando. Lo usual, lo usual, si no teníamos el juicio de amparo, hubiese sido que la Dirección de Contrataciones Públicas rechace la publicación del pliego y reenvíe al Instituto de Previsión Social para la corrección de todos esos elementos, independientemente de que a través de otros factores también pueda abrirse la investigación del juicio. Pero, reitero, con la suspensión ordenada por el juicio de amparo, hoy en día actuamos ya en la misma sintonía y apuntamos todos al mismo elemento de investigación con la suspensión temporal del avance del proceso de evaluación. O sea, ustedes, don Pablo, tenían que notificarle mañana, digamos, al IPS, porque vencía hoy el plazo de tres días, tenían que notificarle de que su pliego de base y condiciones tenía al menos 20 observaciones que debían ser corregidas. Exactamente, para poder pensar en publicar ese pliego. Ahora, ¿podemos estimar que en este gobierno, que en esta administración, esta licitación ya no corre? Y con los plazos que estamos manejando, no es seguro para que pueda imponerse. Perdón, ¿se entrecortó, don Pablo, nos decía? Sí, un estadio de, mucho menos llegada a un estadio de contrato firmado. Perdón, le insisto, porque se entrecortó justo la parte que usted respondía a la pregunta. ¿En este periodo, en esta administración, en esta administración ya no se llega? No, yo lo veo muy difícil que pueda llegar a concretarse la suscripción de un contrato de esta, de esta licitación en este periodo. Recordemos, perdón, solamente para explicar la situación, recordemos que tenemos aproximadamente 30 días de proceso de contratación. Presumamos que tiene que ordenarse algún tipo de corrección del pliego, mayor o menor. Si es que pensamos en que continúa el proceso de contratación, eso implica un trámite burocrático de no menos de 10 días dentro de la licitación, para luego producir un pliego publicable por al menos 20 días. Ese pliego puede ser objeto de consulta, puede ser objeto de protesta por el sector privado, que en el sector privado todavía no intervino en este procedimiento de contratación. Entonces, tenemos varios días todavía para seguir manejando este proceso de contratación, una vez que el mismo pueda ser considerado publicable e implementable. ¿Hay otras licitaciones del Instituto de Previsión Social que están siendo revisadas por su dirección en este momento y que presentan irregularidades? Bien, justamente la revisión que estamos haciendo es para verificar si existen o no irregularidades en atención a denuncias o indicios recibidos. Hoy día se ordenó la apertura de una investigación respecto a la licitación de limpieza de varias áreas del IPS, también una orden de suspensión, una intervención que la presentación de ofertas estaba marcada para el día de mañana. El servicio de limpieza, dijo, ¿verdad? Sí, el servicio de limpieza. ¿El monto sería? Disculpen que no tengo a mano el monto. Es un monto muy importante también porque es una licitación de varias áreas del IPS y plurianoval. ¿Hay una licitación para el servicio de seguridad también, verdad? Sí, el IPS contrata regularmente el servicio de seguridad en los lotes para distintas áreas. Estamos hablando de que en el sistema de contrataciones públicas manejamos más de 10.000 procesos de contratación al año que originan alrededor de 18.000 contratos al año. Pero tengo entendido, director, que paralelamente se está haciendo el llamado para ambas cosas, para el servicio de limpieza y de seguridad. ¿Ustedes hasta ahora tienen en revisiones de limpieza solamente? Sí, la investigación tenemos abierta en relación al de limpieza. Podría estar en trámite por el servicio de seguridad y eventualmente, mientras que esté en trámite, la ventana de protestas y objeciones de parte del sector privado en que el Estado va a participar y abierta. ¿Cuáles son los puntos resaltantes en este contrato o en esta licitación por servicio de limpieza? En general, ahí tenemos una denuncia puntual con protección a la identidad del denunciante que indica que ciertos factores del pliego tendrían un carácter limitante en la participación y que su inclusión no habla de direccionamiento puntual, pero sí de límites a la participación de empresas que sí podrían prestar el servicio. Claro, son pocas las empresas que pueden cumplir con ese pliego de bases y condiciones. Exactamente. La idea siempre es lograr la mayor participación posible manteniendo los niveles de servicio, la calidad de la provisión o la calidad de las obras que son requeridas por el sector público. Bueno, perfecto. Don Pablo Seis, muchas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, 20 observaciones de esto se iba a notificar mañana al IPS, pero como ya viene una orden judicial, entonces el DNCP le dice, señores, suspendemos esto y observaciones de todo tipo. En esta administración, esta licitación ya no corre esta millón. Sobre todo si va a tomar 30, 40 días, ya no llega. Ya no llega. No hay lo apuro tampoco, Nino. No, no hay apuro. Y lo otro, se suspende también el proceso licitatorio para la contratación de servicios de limpieza. Sí, hay una denuncia en particular. Claro. Aparentemente, este pliego de bases y condiciones está direccionado a muy pocas empresas que pueden cumplir con estos requisitos. Ahí está el negocio y los muchachos. Claro. Sí. Por supuesto. Preparar el pliego de bases y condiciones de acuerdo a los intereses del amigo de turno. Sí. Y un poco más temprano hoy yo estuve hablando también con una persona encargada de la parte administrativa del IPS y decía que la licitación de seguridad también tiene varios ítems llamativos. Bueno, vamos a exteriores. Vamos junto a Araceli Romero. Tiene una grave denuncia en contra de agentes de la Policía Nacional. ¿De quién estamos hablando? Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal Mercedes. Y vamos a hablar directamente con el señor Mario Agamarra que va a comentarnos esta situación que le tocó atravesar el día sábado cerca al mediodía. Usted estaba en un bus a larga distancia y en la zona de San Lorenzo paró el colectivo y se subieron efectivos policiales. ¿De qué comisaría? De la comisaría primera de San Lorenzo. Se suben, me piden mi cédula, le doy y le salta que tengo una orden de captura. Y le dije que ese tema yo ya solucioné y que seguramente era un error del sistema. Y me dice que no. Me llevan a la comisaría y me hacen una serie de preguntas como para tratar de complicarme en algo del tema que ya se solucionó, ¿verdad? Y después me dicen que me van a llevar al calabozo porque, no, no, ¿cómo te voy a decir? Mi abogado le dijo que el lunes recién iba a venir para resolver mi tema, entonces voy a tener que esperar acá en el calabozo. ¿Qué va a hacer, mi hijo? Y ahí le pido un rato para irme al baño porque estaba posada y me quería al baño. Y cuando vengo, voy a ver un poco si no tiraste algo en el baño, me dice. Se van y vienen con un, o sea, viene el policía con medio kilo de marihuana por ahí. Me dice que yo tenía ese y yo le dije que no. Me dice, mira que ahora tu caso se está grabando más, por este tema nomás lo traeré cinco a quince daños. Así que tenés que ver una forma de solucionar este, me dice. ¿Y cómo podemos solucionar oficial? Le digo. Me dice, mira, por el tema de que yo ya había consultado tu número de cédula en informática para borrar tu nombre de informática, nomás lo necesitas, un millón. Y acá el comisario te va a pedir uno y medio a dos. Tenés que preparar un tres millones por lo menos, me dice. Yo le digo que no tengo esa plata y que me voy a quedar más esperando en el calabozo hasta que venga mi abogado a solucionar mi tema. Y me dice, bueno, lléguenos más allá de tener calabozo. Me quitan todas mis cosas. Tenía dos bolsas donde compré algunas cosas, ¿verdad? Tenía ropas. Y le dije, no va a tocar nadie esto, no va a tocar nadie me dice. Me llevan y me encierran ahí en el calabozo, ¿verdad? Me tuvieron ahí hasta las cinco de la tarde. Después me sacan y me dicen, en tu caso fue en Limpio, así que vamos a tener que trasladarte a Limpio. Me llevan a Limpio. Después el policía que les recibió ahí le dijo, háganle una inspección médica antes de traerla acá. Se fueron, me pasearon por todo el hospital de Limpio ahí con la esposa. Y luego se van y me dejan ahí en la comisaría de Limpio, ¿verdad? Y yo le hablo a un oficial y le digo que por favor vea mi caso de que yo estoy limpio y todo eso, ¿verdad? El policía, gracias a Dios, se va a mirar y ve que no tengo nada. Entonces me dice que fue un error el sistema. A lo que salgo de ahí y voy de nuevo a San Lorenzo para recuperar mis cosas. Cuando me ve, el comisario se sorprende y me dice, ¿qué pasó? Y como te había dicho, fue un error el sistema. Le dije, vengo a retirar mis cosas, le digo, ¿verdad? Me dice, mira que tus cosas llevó, creo, un oficial en su patrullera. Le voy a llamar para que te traigan. Me estuvieron ahí como tres horas esperando. Cuando viene la patrullera, ahí están tus cosas, me dice. Le pregunto al oficial, me dice que no saben nada. Nadie sabía nada. Y me dice el comisario, ¿sabes que yo no me iba a hacer responsable de tus cosas? Y yo no te iba a pagar menos, te iba a pagar por lo que vos perdiste. Así que no sé, yo será. ¿Y no volvió a tocar el tema de la bolsa de marihuana? No, ya no volvió a tocar ese tema. Me dijo, no, y después sale el oficial ese que supuestamente encontró por mí la bolsa de marihuana. Y yo le dije, ¿y mi cosa, viejo? Y me dice, mira, vení otra vez, en vez de estar agradeciendo de que no te metimos ya preso por el tema de la marihuana que encontramos por vos. En vez de agradecer, venía a romper las bolas de acá. Y yo le dije, mis cosas, no puedo perder así. No perdiste, dice que todo, si perdía todo, yo iba a estar allá adentro, ya me dice. ¿Y qué voy a hacer ahí? Me di la vuelta y vine. Conversaste con tu abogado, Mario te asesoró, te dijo que se podría hacer en este tipo de casos, porque es una denuncia un poco grave. Sí, la verdad que todavía no pude hablar con él, pero en estos días voy a estar hablando con él y el tema de la orden de captura que supuestamente le salió a ellos también me va a ver. Todo eso me está viendo. Ya tenías de que eso ya estaba terminado hace un año. Ya terminó todo eso, ya estaba finiquitado ese tema. Bueno, acá Aníbal Espínola te va a hablar, Mario. Te coloco el retorno para que puedas conversar con él y escucharle. ¿Qué tal, Mario? Hola, Aníbal. Bien, bien, bien. Decime una cosa. ¿Cuáles son las cosas que se te extraviaron? ¿Que se perdieron? ¿Cómo? ¿Cuáles son las cosas que perdiste? ¿Qué cosas? Tenía dos campeones, una campera, una sudadera y una remera. ¿Y nada de eso estaba en tu mochila, Mario? ¿Cómo? ¿Nada de eso estaba en tu mochila? No, tenía en dos bolsas, tenía que había comprado del mercado justamente y me estaba yendo a mi casa. ¿Y absolutamente nada recuperaste? Absolutamente nada. Me dijeron que ellos, el comisario me dijo que dejó en una patrullera y llevaron los oficiales. Ah, mi nombre. No sé para qué llevaron. ¿Y vos tenés identificadas a las personas, al oficial, al comisario, con nombre y apellido? La verdad que el oficial no tenía portanombre. El que me estuvo haciendo el acta no tenía portanombre y el comisario creo que su apellido era Troche, no me acuerdo bien. Pero ¿puedes identificarlo físicamente si lo ves? Sí, físicamente. Es un gordo, está ahí sentado en la entrada. Ahora, si se labró... Se va a encontrar en todas las comisarías. Sí, en todas las comisarías. Bueno, pero si se labró alta, Mario, tiene que haber, tiene que existir el acta. Sí, y tiene que existir el oficial que... Sí, tiene que haber. ¿Esto cuándo fue, dijiste, Mario? Esto fue el sábado a las 11 de la mañana. El sábado a las 11 de la mañana. Ahora, ¿cuántas platas te pidieron? Me pidieron 3 millones. 3 millones me pidieron para soltarme. ¿Y después te bajaron a 1? Me dijeron... No, no me bajaron nada. Me dijeron 3 millones o pasada. ¿Y te amenazaron por...? Yo le dije que no tenía, que me iba a quedar nomás en el calabozo y hasta que venga mi abogado le dieron. ¿Y te dijeron que iban a ponerte marihuana en tu bolso? No. Viste que al llegar demasiado quería entrar en el baño y le pedí por favor que me dejen entrar al baño, ¿verdad? Y me quita a un lado a mi esposa, me voy. Ni siquiera cerré la puerta ahí para que me vean, ¿verdad? Y cuando salgo, me dice, poneme todas tus cosas acá y ya te meto en el calabozo. Y empecé a sacar todas mis cosas. Después me dijo, opa, no tiraste nada en el baño. Se va y me trae como medio kilo de marihuana. Eso no iba a entrar en mi bolsillo. Ah, claro. Nació evidente, iba a ser si tenía eso. Pero, claro, vos estabas desposado y solamente en ese momento te sacaron las esposas ahí con las puertas abiertas. O sea, alguien te estaba mirando. Claro. Y es imposible tener medio kilo de marihuana en tu bolsillo. ¿Y un ladrillo importante debes va a tener en el bolsillo? No, no, no va a entrar. Eso es mi bolsillo. Es demasiado grande, es demasiado bien, se va a ver. Qué increíble. O sea, te quisieron extorsionar. ¿Vas a hacer una denuncia por extorsión? ¿Cómo? ¿Vas a realizar una denuncia por extorsión? Sí. Quiero hacer una denuncia por extorsión. Sí, amerita. Bueno, ¿qué comisaría es para reiterar? Comisaría Primera de San Lorenzo. Primera de San Lorenzo. Bueno, gracias, Mario, por estos datos. Gracias, Araceli, también por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un nuevo juicio oral en puertas para el senador electo Rafael Esquivel, alias Burú. Y proclamado. Exacto, ¿no? Y anda con el diploma de proclamación a donde sea que vaya. El tribunal de sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus colegas Zunilda Martínez y Marino Méndez, fijó para el próximo 13 de junio a las 7.30 am el juicio para el político y otros 17 procesados. Este caso, el que vemos en imágenes, en donde se ve el tractor, es el caso por el cual están siendo investigadas en total estas 18 personas. En esta ocasión está acusado por tentativa de homicidio y varios otros hechos punibles. El caso tiene referencia a un brutal ataque en la zona de Itacurú a una familia que había ocurrido en el mes de agosto del año pasado, 2022. Este es uno de los 50 procesos penales en contra de Mbururú, que además fue imputado en varias otras causas, como por ejemplo, abuso sexual en niños, violencia familiar, invasión de inmueble ajeno, entre otros. Entonces, el 13 de junio a las 7.30, nuevo juicio oral en puerta. Vamos a hablar de Reinaldo, Javier Cucho, Cabaña y otros nueve procesados, en el caso Berilo, tendrán que ser traídos a la cárcel de Tacumbú, porque varios están en otras penitenciarias y hay que juntarlos, hay que tenerlos en un solo reclusorio, atendiendo que se va a hacer la audiencia para eliminar los días 13, 14, 15 y 16 de este mes, a partir de las 8 de la mañana. Esta decisión de tenerlos todos, a todos, en un solo reclusorio, fue ordenada por Miguel Palacios, quien tiene a su cargo realizar esta audiencia preliminar. Recordar que Reinaldo Cucho Cabañas, por ejemplo, está en la cárcel de Emboscada. Según el magistrado, la decisión de tenerlos a todos en Tacumbú es para facilitar la comparecencia bajo segura custodia de cada uno de ellos. En el juicio oral y público, el representante de la Fiscalía, Jorge Arce, pidió una condena de tres años y medio de cárcel para el excontralor general de la República y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, el señor Enrique García. Esto en el marco de la causa que le sigue por producción y uso de documentos no auténticos en aquel sonado caso Ivesur. De acuerdo a la Fiscalía, el 6 de octubre del 2016 se desempeñaba como asesor jurídico de la Comuna Capitalina. Habría falsificado un documento para simular que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Municipalidad a pagar a Ivesur la suma de 18 mil millones de guaraníes. Sin embargo, se pudo constatar vía pericia que este documento no fue presentado en ese momento en el que tenía justamente ese sello de mesa de entrada y por eso ahora piden cárcel para el excontralor Enrique García. Vamos a hablar de Aldo Mesa, esta persona sindicada a haber participado del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi e igualmente tener implicancias en el plagio de Cecilia Cubas, los abogados querellantes Andrés Casati y Jessy Ruiz Díaz pidieron que se suspenda el traslado de Aldo Mesa a un centro asistencial donde debe ser intervenido quirúrgicamente. Alegan los abogados que Aldo Mesa a través de su representación legal no presentó ningún informe que acredite, que confirme el procedimiento quirúrgico. Recordemos que Aldo Mesa Martínez está condenado a 15 años de pena privativa de libertad más tres como medidas de seguridad por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. También fue sentenciado a 15 años por el secuestro de Cecilia Cubas. Sus condenas fueron unificadas y en consecuencia tienen que estar en prisión por un total de 28 años. Desde el Hospital de Clínicas reportan que hay una cantidad impresionante de pacientes que están yendo a consultar con cuadros respiratorios. Es, de hecho, en este momento la razón de mayor consulta. Un accidente de tránsito con resultado fatal se produjo en la ciudad de Capiatá entre un motociclista. Y fíjense, motociclista y una vendedora ambulante que cruzaba la calle. El conductor de la moto falleció porque golpeó la cabeza por el cordón. Minutos después se supo que el hombre había hurtado, robado la moto en Villa Liza. En este, en esta imagen, él sigue con vida. Sí, se lo ve, se lo ve retirar con dificultad. Jadeando. No, fue terrible. Evidentemente, la caída le generó un daño muy fuerte. Porque quedó allí, no mueve ningún centímetro del cuerpo. Si bien sigue vivo, pero posteriormente sí falleció. Ahí. Se levantó. Y lo llevan hasta, para que se recueste, ¿verdad? Por la pared. Pero el impacto fue fuertísimo. Qué vaga. A ver, ¿el vendedor dejó de basarse acerca? Consulta a uno de los testigos qué pasó. Sí, porque la otra señora también vendía el mismo productor. Están ahí hablando, son varios los vendedores. La señora quedó, te quedó tendida finalmente en el suelo. Se logró levantarse ella, ¿verdad? Sí, allá se lo ve al que conducía la moto. ¿Y qué va a hacer el vendedor de juegos de azar? Le da un par de bofetadas. ¿Por qué? ¿Por el hecho de haberle reclamado a...? ¿Haberle atropellado a la señora? A la señora. Sí, se cree que este señor, el vendedor, tendría alguna relación o sería allegado de la mujer de la señora que fue atropellada por el motociclista. Pero esto es muy grave, Aníbal, porque el accidentado tenía graves lesiones. Claro. Y estos golpes pudieron haber agravado estas lesiones. Esa situación. Ahí le da otro, mira. Esa palabra de Yapoa, más o menos. Presumo lo que le dice, ¿verdad? Claro. La recriminación. Los demás miran al hombre. En ese momento nadie sabía que le había robado la moto. Claro, y de la grave, la lesión que podía tener a consecuencia de la caída. Y de hecho que él venía fugándose después del robo. No es que la moto robó hace varios días. Ahora se fugaba del robo de esta motocicleta. Venía de Villalisa. La motocicleta no era suya. Y ahí, quita el zócalo, por favor. Llegan los bomberos, que siempre son los que... Ahí está la señora. ¿Verdad? Ahí está la señora. Y el hombre recoge los talonarios. La señora está sentada también en el suelo. Sí, está sentada también ahí. Y recoge los talonarios que tenía conseguido la mujer. Es más, ¿le pide que le atienda primero a la señora? Allá de Remera Blanca se los ve todavía al hombre. Al conductor de la moto. ¿Podemos volver a... A la imagen inicial? Ahora, los bomberos llegan y se ponen a hablar con él. ¿En serio? Sí, me imagino que eso fue la parte del protocolo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Baja ya la camilla. ¿Verdad? Baja ya... Le derrama agua. O sea, eso... Eso hago yo, vos. Llega la policía también. Ah, mira. El vendedor de la... Llega la moto robada en Villa Elisa. O sea, roba la moto robada. ¿O montaño ápico? Sí. ¿Y sí? Seguramente se quiso quedar con la motocicleta esperando... En compensación, diga. Exacto. Por algún gasto que podrían eventualmente tener. Ah, y se va hasta su puesto. Allá está en la sombrilla. Don, la moto es robada. En compensación por las lesiones que sufrió la persona que ya ha llegado. No se entiende. Se entiende la desesperación y obviamente es una persona de escasos recursos y va a incurrir en gastos que puede no tener posibilidades de pagar, ¿verdad? Ahora, esa maniobra, Aníbal, la de adelantarse por la derecha, por el medio... Podemos volver... Es una práctica común entre muchas... Común. Muchos motociclistas lastimos antes. Robó la moto. Después vino por el carril derecho. Sí. Así como esta otra moto. Ahí, fíjense. ¿Dónde es lo que se golpea? La cabeza va directo al asfalto. Ahí, ahí cruza la señora y viene el pum y por la cabeza, por el piso. De costado acá. Yo no sé si esa es una boca a calle. No, no, ahí hay un sumidero a cielo abierto. Es un sistema de recolección de agua, un drenaje pluvial. Y tiene como unos puentecitos peatonales. Y ahí vamos a entrar a discutir. ¿Puede pasar la señora por ahí? Ella es vendedora ambulante. Ella estaba vendiendo en el semáforo. Cuando los vehículos empiezan... Ella viene a la vereda porque los vehículos iban a empezar a moverse. Yo creo que ella no estaba cruzando. Ella estaba nomás encostándose porque iba a circular en la fila de vehículos. Sí, pero vamos a discutir. ¿Por ser vendedor ambulante puede meterse entre los vehículos? No. Así como le criticamos a los motociclistas que se meten entre los vehículos. Bueno, ahí ya tenés que lidiar con el criterio del Ayshiyan. Eso por lo que está mal el Ayshiyan, con el Ayshiyan se justifica todo. Por eso. El resultado... Una mezcla de situaciones irregulares en una sola, ¿verdad? Una conjunción. Luego la moto, se accidentó, bueno, y terminó falleciendo el motociclista. Y luego este hombre, vendedor de cartones de bingo también, se queda con la moto que... Por lo menos, lleva hasta su puesto. Primero le garrotea al ladrón. Sí. ¿Verdad? Y después se lleva a modo de garantía, entre comillas, la motocicleta. Sí. Que había sido, fue robada. O sea, como decía Mercedes, varias situaciones. Sí. No te salvas de los problemas en este país. Se va la luz con mucha frecuencia. Entonces, ¿vos qué decís? La, no es un desastre. Voy a comprar un generador. Si tengo una urgencia, por lo menos voy a evitar dormir en 45 grados calor, porque mañana me tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Comprar un generador, haces un esfuerzo, una inversión, la pones en tu casa y vienen estos hombres a bordo de este vehículo en horas de la madrugada y se llevan el generador. El generador que compraron, que estaba en esta casa, en la zona de limpio, un generador que cuesta, cuesta, digo, bien alrededor de 7 millones de guaraníes. ¿Qué hora fue esto? Madrugada. A ver un poco... Esta es la cámara. El Zócalo, el C9N arriba, es 3 y 18. 3 de la mañana. En entrada a la madrugada. Bueno, si alguien los conoce, si alguien los ubica, si alguien puede reconocer o tener alguna información sobre los responsables de este robo en vehículo. Mira el generador, ahí está. Ah, che. Ah, ¿píndago está llevando? Sí. Y es cuando dormís profundamente. Y si no estás usando el generador, ¿no te vas a la alcohol? No. Allá vas a un auto. Y esta vez es un generador, por lo menos de... ¿7 millones cuesta eso? Sí, 7 millones de 4, 4 y medio HP, o sea, de cadeadio. Un generador que te da perfectamente para un aire acondicionado, pequeño, la heladera, algunas luces, un ventilador eventualmente. Pequeño, pero rendidor, como se dice, ¿verdad? Lo justo y necesario para cuando no tenés energía en la casa. Bueno, ¿cuál es lo que es la solución, verdad? Se tapa un hoyo y se abre otro. El hoyo del problema de la... ¿Anda, tapaz, compran un generador y al final te roban el generador? O sea, el problema ya es la inseguridad. ¿Qué va, Paraguay? Hay que sentirlo. Otro problema de nunca acabar. Vecinos siguen insistiendo en las carreras clandestinas en moto en la autopista Ñuasú. aseguran que esta situación se repite cada noche y es imposible descansar de los ruidos molestos que generan estas motocicletas con sus roncadores. Pasa esto, la policía se instala por un par de horas, no pasa absolutamente nada. Se mueve la patrullera de este sitio y de vuelta lo mismo. Pero, Aníbal, están todos juntos y no están en la atención de servicio. Están a pocas cuadras, están ahí frente a la Fuerza Aérea. Y tampoco podés ir a tomar medidas en contra de ellos. Están allí al costado de la avenida. En Botabuca. En Botabuca, uno entró de su vehículo, paz y tranquilidad total. Por momentos paran la música, pero después es un concurso de equipos de sonido. Claro, porque viene una patrullera con la baliza encendida, ya que apaga todo. Claro, y viene luego con la baliza encendida y se le ve a un kilómetro de distancia. ¿Verdad? Y aparte la policía no puede ingresar a un predio privado, que es una estación de servicios, por ejemplo. Claro, porque la estación de servicios... También le rinde. Exacto. Es un negocio, termina siendo un negocio, ¿verdad? Todos los miércoles, todos los miércoles. No vaya a creer que ellos eventualmente, porque tienen un chat en donde se comunican y se encuentran, eventualmente. Pero la constante es todos los miércoles. O sea, no es muy difícil encontrarlos. Y antes de llegar ahí, vos ya escuchás en Tapertullá, en otras avenidas, el roncador de los vehículos, entonces vos ya sabés que se está armando. Esto tiene ambiente reales. Vamos a una de las noticias de la tarde de hoy. Una fiscala desaforada sale esposada del juzgado a cargo del doctor José Agustín del MAS. Estamos hablando de Ana Giralda. Ese caso Aníbal, ¿cuántos meses tiene? Eso fue... El 16 de febrero de este año se hizo el procedimiento. Sí. Ella había de hecho que expuesto inclusive algunos mensajes de texto que había tenido con su funcionaria, con la asistente fiscal, justificando, o en realidad los mensajes que se habían expuesto, ella justificaba el contexto, ¿verdad? Claro. Básicamente era para dar a conocer, darle una salida procesal a una persona que estaba siendo procesada. Ahora que muchas veces ya escuchamos esa frase de una salida procesal, ¿verdad? Pero es que el código te permite, pero mucha gente, muchos funcionarios, se agarran de esa salida procesal, una salida más benigna. ¿Ella va a estar dónde ahora? Va a la comisaría de mujeres, a la 12, ahí cerca de la iglesia de Santísima Trinidad. Sí. Que sería, digamos, el departamento judicial para las mujeres. Sí. Y de, por el lapso de 15 días, y de ahí, si es que no varía su situación, pasa a la Casa del Buen Pastor. Ahí está la resolución del juez José del Mas. Obviamos eso porque están los datos personales, tanto de ella como de las demás personas. Griselda Beatriz H. Alcaraz también es otra persona. Se decreta la prisión de Ana Elizabeth Girala López a la Comisaría de Mujeres por el plazo de 15 días. Y no habiendo resolución contraria, se dispone que pase al establecimiento penitenciario de mujer a cargo de la dirección de institutos penales. También se decreta la prisión preventiva de Marcos Aurelio Velasco Mendoza. También por 15 días en el departamento judicial de la Policía Nacional. Y de ahí, a cualquier otro reclusorio que disponga la dirección de establecimientos penitenciarios. También se aplica el arresto domiciliario a Griselda Beatriz H. Alcaraz. Arresto domiciliario, prohibición de salida del país, prohibición de cambiada de domicilio, prohibición de... Comunicarse con los demás imputados. Sí, y hay una caución juratoria nada más, con Griselda Beatriz H. Alcaraz. Luego de escuchar a ambas partes, tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica y todo lo que obran en el expediente, se decidió de que está la prisión preventiva de las personas. La fiscalía, que es la encargada de la investigación, de la acción penal, justamente solicitó por la obstrucción a la investigación, también las dilaciones que hubo en este proceso y el peligro de fuga, ¿verdad? Porque hay personas que tenían hora de detención en este caso. Independientemente de eso, una debe verificado lo que manifestó la fiscalía, como también la defensa. Podemos verificar que hay varios coincultados. Asimismo, hay pruebas que están pendientes, que son fundamentales para el Ministerio Público. Y entonces se configura lo que el artículo 242 del Código Procesal Penal habla de conjuntamente, cuando hay un supuesto hecho punible grave, que se pueden identificar las supuestas personas que puedan haber cometido la conducta, como también una posible obstrucción a la investigación o peligro de fuga. Entonces, el código estabilita a decretar la prisión preventiva a los efectos del sometimiento al proceso. Este jugado es determinoso, ya que la misma se desempeñaba como agente fiscal, a los efectos también de su seguridad, de la misma, entonces, de que todo en forma preventiva en la Comisaría de Mujeres por 15 días y que se coordine con la Dirección General del Instituto Penal, dependiente del Ministerio de Justicia, a lo de efecto que en libre comunicación y posición de este jugado, una vez que no haya resolución en contrario, se debe guardar en el establecimiento más adecuado. Se guarda la seguridad a la misma, si es que no hay otra resolución en relación a la misma. En este caso, la expectativa de pena eventualmente también influyó, además de lo que ya habías mencionado. Vamos a ver, en esos casos, en el pasado, fueron enfragancias. ¿Qué significa eso? En el momento que dice la misma Constitución Nacional y el Código Procesal Penal, cuando es enfragancia, se le pone a disposición de la autoridad correspondiente, pero se debe ponerse en su domicilio. En este caso es diferente porque es una consecuencia de una producción de prueba que se llevó a cabo a través de grabaciones con autorización judicial de celulares donde se dieron conversaciones. Y de ahí surgió, ¿verdad?, la conducta de, en este caso, la encargada de esta unidad fiscal. Por lo tanto, posteriormente, luego del desafuero, también la suspensión, y el pedido concreto del Ministerio Público a la posible obstrucción a la investigación, entonces se decretó la prisión preventiva de la misma. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de cargar combustible y un muy buen combustible de alta calidad. Tras la suspensión por orden judicial de la licitación de lavado y planchado en IPS, se dispuso a investigar de oficio el procedimiento y sostener la medida judicial. Hasta tanto se emita un dictamen al respecto, bajo investigación de contrataciones públicas. Un juez dispuso que el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, procesado en la causa del operativo Berilo, sea mudado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El mismo guarda reclusión preventiva en la cárcel de Emboscada. Trasladan a Cucho. El juez José Agustín del Mas decretó la prisión preventiva de la fiscal la suspendida y procesada por presunto cohecho pasivo agravado y asociación criminal. La misma estará por 15 días en la Comisaría de Mujeres. Decretan prisión para Ana Giralda. En la localidad, junto a la presa homónima que fue parcialmente destruida, se inundó. La población está siendo evacuada. Nueva Krajovka en estado de emergencia. El local buscará sellar su clasificación a octavos. En juego de la fecha 5 del Grupo C de la Copa Libertadores, será en el estadio Hernando Siles de La Paz. Desde las 22 horas, Bolívar recibirá el ciclón. Un toro que se salvó unas horas porque logró escapar de un matadero y estuvo recorriendo allí por la zona de Luque y finalmente ingresa hasta este taller mecánico. La brutalidad con la que ingresa. Llevándose inclusive asustando a quienes estaban allí enfrente. Entra, pasa por detrás del mostrador y causa varios daños. Allí se paseaba en el medio de la ruta. Afortunadamente nadie lo atropelló. Primero tumbó una motocicleta y después entró directo a este taller, a esta venta de repuestos, de autopartes. Y obviamente al no poder salir, porque como verán es angosto el espacio, al girar nomás ya empezó a destruir lo que encontró a su paso. Se salvó de la muerte y escapó de un matadero. Ando tranquilamente hasta que vimos, escuchamos barullo que venía del lado hacia el sur. ¿De perro, gente gritando? Sí, y venían motocarros. El que manejaba creo que era empleado de la matadería, ¿verdad? Y algunos que otros entre ellos tenían soga, le lanzaba, pero no pudieron capturarle, sí. Se escapó de la matadería. Y así dicen, así dicen supuestamente que se escapó de la matadería. Porque si estamos en una zona donde hay... Sí, a más o menos, a 500 metros tenemos aproximadamente tres mataderías, bueno, más o menos. Y bueno, y se quedó al borde entre la vereda y la ruta. Cruzó obviamente el otro lado de la calle y vino hacia este lado. Y el cliente que estaba esperando con su moto empezó a espantarle. Y con eso ya, con toda la furia, vino y atropelló todo a su paso. Le afectó gran parte de la moto al cliente. Justamente me estaba comunicando con él y se fue en la matadería y me comentó, pero le van a recibir a la tarde, pero ojalá que... ¿Cómo solucionaron? Sí, ojalá que... ¿La parte de los plásticos lo que se rompió? Parte del plástico, la parte de atrás y adelante. Yo estaba ahí con... ¿Corrí? Corrí, obviamente. Mejor, ¿verdad? Sí. Grande, grande. Ahí me rozó a los dos, el otro cliente que estaba esperando también. El juez Humberto Otazú dispuso hoy la prisión preventiva para Alba Lidia Ale de Veloto, es la esposa del coronel Luis Veloto, por su involucramiento, según la fiscalía, en un intento de proveerle de un teléfono celular al recluido en la cárcel militar de Viñascué, Miguel Isfran Galeano. Por 15 días estará en la cárcel de mujeres, en la comisaría número 12. Y de ahí, si es que no varía su situación procesal, deberá pasar a la casa del Buen Pastor. El juzgado se va a abocar al estudio de los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, quien ha solicitado la aplicación de la prisión preventiva en contra de la encauzada. Así también el abogado de la defensa ha solicitado medidas menos gravosas y ha hecho el fundamento que hacen a los intereses y a los derechos de su defendida. Entonces, a partir de este momento, el juzgado va a entrar a analizar y a estudiar para posteriormente emitir la resolución que corresponda. Tengo conocimiento que la misma está en calidad de detenida, porque existe una orden de detención emanada del Ministerio Público y se encuentra en sede policial especializada con referencia a su condición de mujer. Entonces, ella sí está con la figura de la detención preventiva hasta que tanto el juzgado se expida sobre lo estudiado en esta audiencia. El Ministerio Público tiene sospechas de que ambos incurrieron en un acto ilícito, es decir, en un acto ilegal. Se abrió una investigación y se está llevando adelante ese trabajo. La condición del juzgado hace a que tanto la Fiscalía como la Defensa puedan ejercer su trabajo de la mejor manera posible y nosotros desde el juzgado ejercer el control de que efectivamente se puedan llevar adelante esas diligencias tanto por la Defensa como por la Fiscalía. En la zona de Yaguaro, en Yurú, zona de Pirayú específicamente, hubo un conflicto entre miembros de una misma familia por una simple servidumbre de paso. Un metro de ancho era la disputa entre un tío y su sobrino, que terminó de la peor manera porque don Abundio Florentín disparó en contra de su sobrino, Hugo Servín, y también la esposa de este último, Máxima Sánchez. Sin mediar palabras, ya venían peleándose con mucha frecuencia, según los testigos. Hace varias semanas la situación se volvió insostenible entre ambos y bien temprano hoy don Abundio empezó a caminar en reiteradas veces con su escopeta calibre 22 por este espacio que ven allí, esta servidumbre de paso. Pasillo, digamos. Este pasillo que de hecho ya un juzgado ordenó a don Abundio que otorgue la servidumbre de paso. O sea, judicialmente estaba resuelto ya. La ley es clarísima, es clarísima. Debe otorgarse una servidumbre de paso a gente que carece de una salida, de entrada o salida a su inmueble. Eso no se discute. Pero don Abundio estaba realmente muy enojado porque tenía que ceder parte de su terreno para que su vecino, su sobrino, tenga que circular. Fue un acceso peatonal, ni siquiera un acceso vehicular. Entraba una motocicleta porque a bordo de la motocicleta estaban las dos personas que recibieron varios impactos de bala. La mujer se salvó de milagro. 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 Lo dejó de milagro. La mujer se salvó de milagro en seis a las dos. La mujer se salvó. Non morderó en seis a las dosis. Aguenta más. The actress that was Almundio 被 it, it was lastrisas. выбorduintic방orval. a un lado, pero a través de la rubia, la vecina, se voy a llevar a socorro, se va a pillar. Hace mañana, hay que hacer sobrina, que debe de ir con algunas cosas a echar a la cuñada que hay hoy ya pura, a disparar la icatumia, se va a ir. Está más la gente a topar, ya, bro, pues se me voy a ir, papá, pero uspí la memita en la boca de la COVID-19, hay que hacer un momento, cuando hay algo, hay que hacer la situación, pero, pues ya. Acaba de realizar las averiguaciones con respecto a lo acontecido, ¿verdad? Le entendemos a aquel señor Abundio Chávez habría disparado, habría ido, ¿verdad? Bueno, siempre terminó procesal, a dos de sus sobrinas, una sobrina y el marido de esta. Un problema de hace bastante tiempo con relación a una servidumbre de paso, refiere, hay un atestido presencial del hecho. La rutina diaria de este señor Abundio era de tempranas horas irse a su chacra, ¿verdad? Pero el día de hoy no hizo eso, no estaba rondando, no se fue, estaba rondando y tenía un rifle guardado dentro de una carretilla y como el problema ya hace tiempo con sus propios familiares con relación a esta servidumbre de paso, él dice ser propietario por más de que tiempo atrás ya hayan llegado a un acuerdo en el juzgado de paz con relación, con relación a este pasadizo, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué pasadizo correspondería a la pareja? Al señor, al señor Abundio, al señor, al señor Abundio Chávez, o sea, él dice ser propietario, ¿verdad? Y en el juzgado de paz refieren que hubo en su momento un acuerdo, llegaron a un acuerdo con relación a conceder una servidumbre a los vecinos que se encuentran en el fondo. Pero por más del acuerdo, el señor nunca aceptaba, así siempre les creaba inconvenientes, no quería negarle el paso a ciertas personas. Y hoy refieren que tenían una audiencia en el juzgado de paz justamente por este nuevo inconveniente, ¿verdad? Entonces, los señores, Máxima Sánchez Segovia y su esposo Hugo Servín, estaban saliendo de su casa a bordo de una motocicleta a los efectos de acudir a esa audiencia en el juzgado de paz, en donde le sale el señor Abundio con un rifle. El señor Hugo Servín, quien estaba conduciendo la moto, se asusta por el hecho, por esa circunstancia y detiene la marcha. Y ahí más o menos, dice la testigo, que efectúa él como cuatro a cinco disparos. En el transcurso de hoy, ante el tribunal de sentencia, fueron presentados los alegatos finales de la defensa del médico, del cirujano plástico, Miguel Ángel Carvalho, quien soporta acusación por homicidio doloso en grado eventual por la muerte de su paciente, Maylen Romero, que se produjo en diciembre del 2020. La fiscalía requirió, recordemos ayer, una condena de 20 años de cárcel y la prohibición del ejercicio de la medicina. En tanto, la defensa a cargo del abogado Gustavo Cáceres alegó que no pudo probarse el hecho del homicidio doloso. La diligencia se va a retomar el jueves de la próxima semana y la sentencia ya incluso podría conocerse ese mismo jueves o en su efecto el viernes. La solicitud de condena presentada por el Ministerio Público y la querella correspondiente al homicidio doloso en grado eventual no corresponde porque no se encuentra tipificado en el Código Penal eso. No existe el grado de eventualidad en el artículo 105 del Código Penal que habla sobre el homicidio doloso. La teoría que ellos presentan es que él se levantó esa mañana o una hora antes a Rodri y dijo, voy a operar, voy a hacer unas prótesis mamarias, voy a poner más anestesia de lo correspondiente y tengo la intención y me imagino como posibilidad de que voy a matar a Maylen. Esa es la teoría del Ministerio Público. Esa teoría no está permitida dentro del Código Penal, dentro de la propia redacción del artículo 105. Ustedes mencionaban también en sus alegatos que de parte del Ministerio Público existe un ensañamiento contra sus clientes. Sí, totalmente. ¿Por qué? Y lo decimos muy claramente. Todos los otros casos en donde estuvieron involucrados o están involucrados cirujanos plásticos con muertes en quirófano, en el caso de Lambaré, de una ex concejal, o en el caso de Foz de Iguazú, y hay otro en Ciudad del Este también, que te puedo mencionar, en donde estuvieron implicados, repito, plásticos y personas que fallecen en el acto quirúrgico, todos fueron imputados y acusados por homicidio culposo, no por homicidio doloso. En el barrio San Jorge de Asunción, un conductor evitó atropellar a un peatón. Un peatón que cruzó, la verdad, que de una manera bastante imprevista. No hay una franja peatonal en el lugar donde realizó el cruce y el conductor de esta motocicleta, tratando de evitar impactar de pleno contra el peatón, termina chocando contra la columna y falleció en el lugar. La víctima fue identificada como William Marcelo Vargas, de 28 años, y la identidad del peatón se desconoce, porque no se sabe absolutamente nada de él. Nada. Siguió su rumbo. Cometió un delito del peatón. Y yo te diría que no, Aníbal. Homicidio culposo, más omisión de auxilio. Esta es la víctima. ¿Por qué? Porque cruzó por un lugar. Una zona que no era peatón. Una permitida, según la ley de tránsito. O sea, hay que cruzar la calle por la franja peatonal o en su efecto, ante la inexistencia de una franja peatonal. En la esquina. En la esquina, la boca cae. En la boca cae. Y cruza, y de repente acelera, empieza a correr, ¿verdad? De hecho que, no sé si el motociclista llegó a esquivar. A mí que el peatón le chocó. Le hizo cambio de luces, el motociclista, un par de veces. Suponemos que también incluso le tocó la bocina. ¿Podemos repetir en el momento del impacto? Si bien son imágenes bastante fuertes, estamos analizando. Ahora sí, la omisión de auxilio fue evidente. Hasta ahora no se sabe quién fue, ¿verdad? Aviador del Chaco y juez Pino. Ahí viene, ahí, tres, cuatro, cuatro cambios de luz. Sí, viene desviándose, o sea, viene tirándose hacia la derecha. Y cuando le hace el cambio de luz, empieza a correr el peatón. O sea, es como que... Evidentemente, yo creo que escucha un bocina a la moto. Porque para mí, como peatón o como automovilista, cuando una moto me hace cambio de luz me es imperceptible. Yo creo que más bien la bocina hizo que él... Y parece que apura y sigue agachado mirando algo, mirando el piso. Bueno, la cabeza pegó de pleno contra esta columna y el joven murió allí, en el lugar. William tenía 28 años. Y otros que presenciaron el accidente quedaron para auxiliarlo, pero lastimosamente no se pudo hacer. A eso de las 21 horas, aproximadamente, tuvimos un hecho de accidente de tránsito con derivación fatal, donde lastimosamente perdió una persona de sexo masculina, una persona muy joven, de 28 años de edad, que se encontraba a bordo de una motocicleta, circulando sobre la avenida Aviador del Chaco, con dirección al microcentro de Asunción. Según cámara de seguridad en el lugar, se puede visualizar a una persona de sexo masculino que cruzaba la avenida y cuando se disponía a cruzar todo, esta motocicleta le rozó, el cual hizo perder el control del rodado e invistió por una columna. Estamos en ese procedimiento de identificar al transeúnte involucrado en el hecho. El feminicidio. El supuesto autor fue su concubino. El día de ayer, la comisaría 85, Pirapé, kilómetro 40, nos comunicó a prevención de personas. Por supuesto, hecha de violencia familiar realizado en horas de la madrugada en la zona de Pirapé, kilómetro 41, ruta sexta, en donde resultó víctima la señora Karina Rosana Leizamón, paraguaya mayor de edad, por parte de su concubino, señor Carlos Cristian Romero, paraguayo soldado de 37 años de edad. El intento de feminicidio se reportó en horas de la madrugada en una vivienda en el distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima, una mujer de 27 años que terminó hospitalizada debido a los terribles golpes que recibió por parte de su concubino, quien, según la denuncia, habría atacado por celos. Así mismo, primeramente se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica por parte del oficial inspector César Martín Laraña, comunicando que en el hospital de María Auxiliadora se encuentra una persona de género masculino. De inmediato, por una policía de esa comisaría acudió en el lugar donde dialogaron con la víctima, quien manifestó que la misma se encontraba en compañía de su concubino, el señor Carlos Cristian. Este último estaba ingiriendo bebida alcohólica y en un momento dado empezaron a discutir y donde le propinaron, perdón, le propinó varios golpes en el cuerpo y posterior la víctima fue auxiliada por sus familiares hasta el hospital de María Auxiliadora y posterior ya personal policial nuevamente se constituyeron hasta el domicilio del supuesto autor donde fueron recibidos por él mismo, donde así también se le procedió a la prevención y el traslado hasta la comisaría de la comisaría 16 de María Auxiliadora donde está a disposición del agente fiscal Walter Ludo. La mujer presentaba golpes en la altura del rostro como también en distintas partes del cuerpo, no solamente golpes de puño sino con algún objeto contundente, según los investigadores que detuvieron al supuesto autor de 37 años que ahora se encuentra ya siendo procesado por intento de feminicidio por parte de la fiscalía. Luego de largos cinco años volvieron los trasplantes de hígado en el hospital de clínicas. Ya estamos muy felices porque nuevamente el hospital de clínicas comienza a brindar este tipo de tratamiento. Nosotros le llegamos a la gente más humilde. Seis años, quince días estuve por la máquina de diálisis. Tengan fe en Dios y en la virgencita. Tras cinco años de pausa, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción Hospital de Clínicas volvió a reactivar el programa de trasplantes hepáticos, siendo este el único centro asistencial en el país en realizar este tipo de procedimientos. Sí, estamos muy felices porque nuevamente el hospital de clínicas comienza a brindar este tipo de tratamiento a nuestros compatriotas que hasta ahora no tenían lastimosamente otra forma para continuar viviendo. Estamos muy contentos, muchos profesionales fueron formados durante todo este tiempo que no trabajamos y tuvimos la suerte que el paciente salió de alta al décimo día de su trasplante, o sea, ya está en su casa. Se encuentra entre los trasplantes más complejos porque no solamente desde el punto de vista técnico, sino que involucra también muchas especialidades. Médicos celebraron el alta médica de la paciente número 176 en ser beneficiada con un trasplante renal. La misma no pudo ocultar su felicidad y emoción ante una nueva esperanza de vida. En este caso, la beneficiada es una paciente de 36 años de edad. Hace seis años que se dializaba en el hospital regional de Villarrica. Ella es de la localidad de Yataytú y estamos muy emocionados por la situación que ella nos contó. ¿A punto de estar en casa? Sí, muy contenta, siento piel de gallina. Con más razón está conmigo mi doctor que me hizo la cirugía. Fue una mano santa. Al principio le dije, doctor, estoy en tus manos, Dios, estoy en tus manos. Y fue un éxito total la cirugía. Seis años, quince días, estuve por la máquina de diálisis. Cuatro horas, día de por medio. Y yo les digo que tengan fe, mucha fe en Dios y en la Virgencita, que Él todo puede. Que nada es imposible para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!